Hola Grax, espero se encuentren excelente. Desde el comienzo de Dead Island 2 veremos aparatos electrónicos llamados scopes diseminados en cada distrito. Sin embargo, sus características son un completo misterio hasta prácticamente el final de la aventura. Dead Island 2 está lleno de secretos, referencias y elementos desbloqueables que mejoran la historia y complementan algunos de los detalles faltantes que llevaron al estado actual de Los Ángeles, o mejor dicho, los diablos. Un ejemplo son estos dispositivos llamados scope que se encuentran en casi todas las casas y zonas seguras de la ciudad. Si bien estos artefactos se ven de forma pronta en el juego, no tendremos suerte al intentar interactuar con ellos hasta que completemos una misión casi al final del juego. A pesar de esto, su presencia en todo el mapa puede hacer que, en más de una ocasión, nos preguntemos cuál es su propósito. Yo precisamente pensé que estaban relacionados con el modo cooperativo y los servidores de Dumbaster, pero nada que ver. Es por eso que creí conveniente despejar esta duda a todos aquellos que quieran saber más sobre el tema. Por lo tanto, en este video daremos respuesta a qué son y qué uso poseen los scopes en Dead Island 2. Particularmente, los scopes son pequeños dispositivos de comunicación que se encuentran en la mayoría de las casas de Hellay. El primero que probablemente veremos está en la mansión de Emma Jont en Bel Air, cerca del banco de trabajo y la barra. Sin embargo, este mostrará un mensaje en rojo que dice que el servidor está caído. La clave para recuperar los servidores de los scope lo obtenemos en la misión 21 llamada La búsqueda de la verdad. Durante esta misión se nos pide dirigirnos a la tienda OSK, especializada en dispositivos de comunicación, teléfonos y tablets. Este también es el epicentro de todo lo relacionado con la tecnología de los scope. Una vez en la tienda deberemos restaurar la energía del servidor, para eso tenemos que reiniciar todo el sistema, y la única forma de acceder a los servidores es obteniendo acceso a la sala principal, mediante la tarjeta de clave de seguridad. Dicha tarjeta la lleva puesta un antiguo empleado llamado Henry, que ahora es un zombie y lo encontraremos en el callejón detrás de la tienda. Por supuesto, habrá más zombies alrededor, así que no vayan confiados. Con la clave en nuestro poder, ya podemos acceder a la sala de servidores y arreglarla. Para ello, primero debemos encontrar el panel de electricidad, que está en la parte posterior de la habitación y tirar de la palanca para enviar energía al servidor. Luego, mover el interruptor del sistema para restaurar todos los servidores. Y para terminar, como no podría ser de otro modo, tenemos que acabar con todos los zombies alrededor y luego interactuar con el sistema scope principal, ubicado allí mismo en la tienda. Una vez completada esta parte de la misión, ya podemos acceder a todos los demás scope de cualquier parte de Los Ángeles. El objetivo principal de estos es proporcionarnos más información sobre el área, los personajes y la historia detrás del brote zombie, revelando unos cuantos secretos que dan para unas cuantas teorías. Además de eso, cada scope que activemos posteriormente nos dará una entrada en el diario que nos servirá para obtener el trofeo ratón de biblioteca. En total, hay 25 dispositivos scope esparcidos por el mapa, aunque algunos solamente estarán disponibles después de completar misiones específicas, así que si no quieren tener inconvenientes con estos aparatos, mejor asegurarse de tener completadas tanto misiones principales como secundarias. Espero el video les haya sido útil y no olviden comentar sus experiencias, que tengan excelente resto del día y nos vemos en el próximo.